La Policía Nacional, en una actuación programada para el control y disuasión de acciones delictivas en la zona del puerto, ha procedido a la detención de un hombre de 48 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron sobre las 8 y 20 de la tarde, cuando esta persona se presentó en el control de accesos de la estación marítima con la intención de embarcar en el ferry con destino a Algeciras. Tenía una actitud nerviosa y huidiza, según declaran los policías, y contestó de forma poco coherente las preguntas de los agentes. Tras la identificación y el cacheado superficial, los agentes detectaron dos abultamientos en los tobillos de ambas piernas, donde llevaba adosadas 30 bellotas de hachís, nombre con el que popularmente se conoce a las cápsulas cuya configuración facilita su transporte en el interior del organismo y posteriormente su distribución al menudeo. El detenido portaba otras 98 bellotas en el interior de su organismo, por lo que se le realizó una placa radiológica para verificarlo. La sustancia estupefaciente intervenida arrojó un peso bruto aproximado de 1.405 gramos. Las bellotas estaban marcadas con una H manuscrita con un rotulador indeleble de color azul sobre la superficie plástica de la cápsula de las mismas. Estas marcas suelen servir para identificar la procedencia de los diferentes envíos, organizar los pagos y, en definitiva, para llevar la contabilidad de relación con la mercancía. La Policía Nacional alerta sobre el riesgo para la salud que supone el transporte de sustancias estupefacientes en el interior del propio organismo que puede poner en peligro la vida de la persona que la transporta, al ser susceptible de producir lesiones internas de importancia e incluso la muerte por trasforación de los intestinos. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.